Hay una voz en su cabeza Tanta vida mínima, una historia mínima Tanta gente sin ver, sin planar, sin fina Despiertan las noches con una certeza Hay una voz en su cabeza Tanta gente sin ver, sos su camino Hoy no te conduce a feliz destino Tanta vida mínima, una historia mínima Tanta gente sin ver, sin planar, sin fina Despiertan las noches con una certeza Hay una voz en su cabeza Que se lleva, sos su camino Hoy no te conduce a feliz destino Tanta gente sin ver, sos su camino Amén Tanta gente sin ver, sos su camino